Para algunos ciudadanos la circulación del billete de 100 mil pesos les va a generar incomodidad. Bueno, pues me parece un poquito como más bien complicadito porque a veces la gente en este trabajo no carga suficiente de sencillo y si le pagan a uno con un billete de eso, pues se demoraría mientras le daría los vueltos, ¿no? Pues me tocaría ponerme a obregar, a ver, a pedir el favor a uno o a otro y lo puedo cambiar para poder cobrar porque, entre tanto, no tengo 92 mil o no tengo 95 mil para dar de vueltos. Toca que el cliente muchas veces no pueda parquear por eso. No, pues maluco porque no hay que le dan un billete de 100 mil pesos a uno y qué. Si no hay nadie que no lo escambie, ahí queda mal. ¿Les cambiaron uno de 10? Sí, no les cambiaron uno de 50 a uno, uno de 100 mil. Y ahora uno de 100 mil peor, va a pagar uno para ir a una carrera en un taxi o algo, no tienen sencillo en un bus. Es peor y después los insultan a uno también y eso por un billete de 100 mil. Los comerciantes consideran que deben prepararse para evitar incomodidades a sus clientes. No, para mí el billete de 100 mil me parece favorable, ¿por qué? Porque cuando hay clientes que nos pagan cuentas de un millón, dos millones de pesos, entonces no hacemos tanto bulto, no es tanto problema que nos vean la plata en los bolsillos. Me parece exitoso, el billete de 100 mil es bueno. Lo que pasa es que todos los comerciantes tenemos que pensar que antes de abrir el negocio ya tenemos que estar contando con el servicio en el bolsillo, con el sencillo, para poder atender bien al cliente. De todas maneras es un cliente y toca respetarle su opinión y el cliente no se va por otro lado porque él viene confiado al cliente que le va a cambiar el billete y le va a llevar las cositas que no tienen. Para garantizar la circulación del billete de 100 mil pesos, el Banco de la República realizó una inversión de 90 mil millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!